Hola mis chicas, chicos, nos vamos a la casa de perfumería de Zara a hablar, a comentar el perfume de la colección edición limitada edición especial Cherry Tentación, aquí lo tenemos, hoy nos vamos a la tentación de las cerezas Tentación cuatro perfumes, los cuatro distintos, pero utilizando una misma nota importante dentro de cada uno de ellos que es la cereza como protagonista, en este Cherry Tentación que viene a ser exactamente igual que el resto de los perfumes nos encontramos en un principio una cereza acompañada de lo que es el jazmín, pero no sólo eso esas son las dos únicas notas que nos cuentan del propio perfume, de acuerdo, que tiene cereza y que tiene jazmín que es del año 2024 y lo podríamos catalogar de la familia floral, frutal, almizclada efectivamente porque cuando analizamos y vemos este perfume un poquito más en detenimiento encontramos que efectivamente es un perfume que primero la nota de cereza no es lo más predominante se encuentra, pero tiene mucho jazmín, jazmín y almizcle blanco entonces nos encontramos ese floral almizclado, un floral donde el jazmín es por supuesto predominante le pueden haber puesto un puntito, un puntito ligero de algún tipo de vainilla no muy dulce pero notas el ligero dulzor en lo que es el propio jazmín o efectivamente que nos han puesto un tipo de almizcle blanco que tiene su propio dulzor y esto le está implementando ese carácter almizclado dulce al propio jazmín y lo que es este jazmín, esta esencia de jazmín, riega por encima cerezas pero un tipo de cereza que no es excesivamente dulce, no es mermelada de cereza, no es mermelada de cereza sino como si hubieran sacado una cereza con un poquito sosa cuando todavía no es temporada de la cereza y nos llega y no está de todo dulce pues podríamos decir que es así tiene esa implementación o esa sensación de frutal rojo esa fruta roja de la cereza pero con una presencia muy especial del jazmín este perfume de tentación me resulta muy interesante, rico e incluso atrayente quizá no es el más fácil de todos porque si te quieres encontrar una cereza súper dulce explosiva te vas al boom tienes otros que son más florales tal y que cual pero aquí yo creo que en muchos sentidos y por la experiencia de muchos años el jazmín no es un aroma que entre en el olfato de todo el mundo como siempre ¿verdad? pero es un aroma muy bonito es un aroma que al principio quizá no es el más atrayente de todos el más bombazo de todos pero es atractivo, bonito y te va conquistando poquito a poco es un perfume que a mí me dura unas 4 horas con una intensidad principalmente media a media suave ¿de acuerdo? no es un bombazo, se queda, es perceptible pero se va suavizando sí que es verdad que como hemos hablado anteriormente esta colección está recién sacadita y empieza siendo no muy duradera en piel pero es verdad que tengo amigas que me dicen que lo que hacen es comprarlo dejarlo ahí, dejarlo un par de meses y cuando pasa ese tiempo se lo ponen y es ahí cuando de verdad les da una buena intensidad y duración perfume que por supuesto lo vamos a dejar y englobar englobar en el lado femenino por las tonalidades que contiene lo podemos llevar en cualquier época del año quizá en mucho calor, en oleadas de calor nos faltaría un poquito de frescor y por supuesto va a ser para todo el público excepto para quienes no les guste ni la cereza, ni los frutos rojos, ni el jazmín así que ahí lo tenemos este es el cuarto perfume que os enseñamos de los cherry todos los demás los tienes reseñados en el canal cuéntanos de ellos cuál es el que más te ha gustado un besito enorme, hasta pronto